Bienvenidos al presente video en donde abordaremos el tema de análisis de varianza no paramétrico. Veremos un ejemplo de la prueba de Pruskal-Wallis y un ejemplo para la prueba de Friedman. Cuando la variable de estudio no sigue una distribución normal, o ya sea que la variable provenga de una escala ordinal, o que la variable sea cuantitativa discreta, se debe de emplear un análisis de varianza no paramétrico. En un análisis no paramétrico se emplea la mediana o el rango como estimadores. La prueba no paramétrica equivalente a un análisis de varianza de un factor existe la prueba de Pruskal-Wallis. Para el caso de un diseño de bloques completos al azar, la prueba equivalente en estadística no paramétrica es la prueba Friedman. Para mostrar la prueba de Pruskal-Wallis utilizaremos los datos de la investigación denominada capacidad de dispersión del barrenador del tallo de la caña de azúcar. En este estudio se empleó el método de marcado, liberación y recaptura de machos adultos del barrenador del tallo de caña de azúcar, utilizando como atrayentes hembras vírgenes. Para poder reconocer a los adultos machos del barrenador del tallo que fueron liberados, estos fueron marcados con polvos fluorescentes. Aquí podemos ver un croquis del experimento, el punto rojo representa el punto desde donde se liberaron 1200 adultos de barrenador del tallo de caña de azúcar. Estos adultos eran machos y fueron marcados con polvos fluorescentes para poderlas reconocer. Acá se muestra la trampa utilizada. En este recipiente fueron colocadas las hembras vírgenes que sirvieron como atrayentes de los adultos machos liberados. Acá tenemos unos recipientes donde se transportaron los insectos que se liberaron y acá se muestra un insecto con polvos fluorescentes. En el croquis vemos varios anillos y en cada anillo vemos triángulos. Esos triángulos representan las trampas colocadas. Hay un total de 6 anillos, un total de 6 tratamientos. Cada tratamiento fue una distancia dada desde el centro hacia las trampas, que fueron de 50 en 50 metros, desde 50 metros hasta 300 metros. Uno de los objetivos del estudio era determinar el número de insectos recapturados a cada distancia. Acá vemos los datos. Y acá vamos a evaluar las hipótesis en base a las medianas de los grupos. La hipótesis nula plantea que las medianas de los grupos son iguales. Y en la hipótesis alterna vamos a plantear que al menos un par de grupos tienen medianas diferentes. Estando en Infostat debemos de tener dos columnas. Una columna para los tratamientos y una columna para la variable. Como podrán observar, en la variable tenemos el número de individuos capturados. Vamos a dirigirnos a estadísticas. Vamos a seleccionar análisis de varianza no paramétrica y vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis. La variable es individuos capturados y está en función de los tratamientos. Vamos a solicitar el factor de corrección en el caso de que ocurran empates entre dos o más observaciones. Seleccionamos comparaciones de a pares. Y vamos a solicitar las medianas. Seleccionamos un nivel de significancia de 5% Y aceptamos. Y acá tenemos los resultados. Aquí podemos observar que el valor de H es de 17.52. Este valor de H corresponde al valor de la prueba de Kruskal-Wallis. Y tiene un valor de P de 0.019. Por lo cual vamos a rechazar la hipótesis nula. Y vamos a decir que por lo menos un grupo se va a separar del resto de los demás tratamientos. Acá nos da la separación de medias. Y acá vemos que la cantidad de adultos recapturados a 150 metros, a 100 y a 50 metros es la misma. Pero esas que tienen la literal C también pueden ser tan malas como las que tienen la literal B. Debemos de notar de que acá los resultados se nos presentan en un listado ascendente. Por lo cual a nosotros nos interesa la mayor cantidad de insectos recapturados. Por lo que la mayor cantidad de insectos capturados se realizó en las trampas que estaban a 50 metros del punto de liberación. Debemos de tomar en cuenta que InfoStat toma el criterio de Siegel y Castellán para separar los grupos o colocar las literales. Y no es el único criterio que existe. Algunos otros softwares trabajan con el criterio de Canover, Iman por ejemplo, entre otros. Ahora veremos un ejemplo de la prueba de Friedman. Para ello vamos a considerar un experimento en donde se evaluaron 9 variedades de papa. Bajo un diseño de bloques completos al azar. Entre las variables que se midieron al final del experimento, se cuantificó el número de tubérculos por planta en cada una de las variedades evaluadas. Acá podemos observar de que son 9 variedades y 4 bloques. Lo que sería equivalente a 4 repeticiones. Entonces vamos a trabajar en InfoStat. En InfoStat es importante que tengamos o que designemos una columna para cada tratamiento. Y habiendo exportado los datos a InfoStat, vamos a realizar el análisis de varianza no paramétrico. Y vamos a utilizar la prueba de Friedman. Acá vamos a incluir en el estudio las 9 variedades. Y le vamos a dar a aceptar. Acá elegimos el nivel de significancia. En este caso voy a elegir un 5%. Y le doy a aceptar. Entonces vemos acá el valor del estadístico de T. Que es de 7.01 y vemos que es significativo. Acá podemos observar. Que la diferencia mínima significativa es de 10.032. Acá nos presentan los resultados de forma ascendente. De tal forma que. Entonces acá vemos los rangos. Y acá las medias. Y podemos observar de que la variedad 7, 5 y 8. Producen la misma cantidad de tubérculos por planta. Pero. La variedad 5 y 7 pueden llegar a ser tan malas como la variedad 3. Por lo tanto. La variedad que produce un mayor número de tubérculos por planta. Es la variedad 8. Esto ha sido todo por esta ocasión. Gracias.